¿Cómo lo hacen habitualmente todos los años y este año 2024 no es la excepción? Los integrantes del Club de Leones, acá de la ciudad de Río Gallegos, siguen trabajando en pos de la comunidad. Así lo hicieron saber integrantes del club. Estamos trabajando, arrancamos la segunda parte de nuestro periodo fiscal, que es 23-24, así que ahí estamos. Cuando ya iniciamos mañana, llegan los alimentos, para el Banco de Alimentos, viene la anónima con camiones, con los chicos, con la gente que hay que preparar las bolsas o las cajas en este caso, para 330 madres solteras con hijos. Después estamos preparando donaciones para la escuela primaria 91, donación para los chicos, porque nació la idea con el director de hacer un banco de ropa, ropa circular. Entonces los chicos que tengan necesidades, los docentes también lo van a guiar en ese sentido y que tengan un banco de ellos, porque hay necesidades, en los barrios hay necesidades, entonces viene bien. Estamos reuniendo zapatillas, ropa, guardapolvo, también todo aquel que tenga un guardapolvo de mal en la casa, que su chico haya terminado las clases, lo puede hacer cada Club de Leones acá, de 15 a 17 estamos, que va a ser bienvenido por esos chicos allá en la escuela 91. Estamos también acondicionando ropa circular para los niños que nacen de neotología, porque sabemos que nacen niños y los papás no tienen ropita a veces para llevarlo a su casa. Así que bueno, ahí estamos lavando, acondicionando, preparando una donación y bueno, próximamente en contacto con el ministro Varela para hacer algunas tareas también a lo que hace a Salud, que ya hablamos con el ministro, se acercó hasta acá, estuvimos hablando. Así que ahora falta ordenar esto, armarnos, ¿cierto? Cómo se va a hacer, los tiempos que van a llevar y también los gastos que van a llevar. Nosotros trabajamos para servir y donde podemos colocar nuestro granito de arena para ayudar al necesitado, ahí está el Club de Leones. Entonces, ayudamos a los comedores, hay un comedor de abuelos que cada tanto le estamos llevando comida, ¿no es cierto? Es poquito, pero bueno, igual ayuda, por supuesto. Y bueno, también en el área de salud tratamos de ayudar a las madres solteras que tienen hijos y que tienen necesidad, dándole el alimento, que nos proporcionan nutriendo futuro y aparte también haciendo a veces donaciones de ropa porque también necesitan esas madres vestir a sus hijos. Así que aprovechamos la ocasión y ayudamos con eso.